Hola amigos, me encuentro aquí en Japón, en Fukushima, Sauman East, exactamente donde fue el tsunami algunos años atrás. Les quiero contar lo desesperante que podrían haber vivido estas personas. Las esperanzas se les fue con ellos, pero de toda la gente que quedaron aquí alrededor, todavía tienen el deseo de seguir viviendo aquí. En algún momento, cuando los mares, ese mar se salió y se llevó a todas estas casas. Aquí estos terrenos que parecen baldíos, parecen vacíos, están vacíos porque se fue todas las casas en ese momento de tragedia. Pero bueno, los moradores de este lugar quisieron seguir viviendo aquí, a pesar de que hubo evacuación. Bueno, quisieron volver en el lugar que Dios les dio la oportunidad. Bueno, en este momento estoy transmitiendo de Japón, Fukushima, Sauman, para el mundo al día con gloria a través de Radio ITVLAS.com Escucharán y mirarán este video y gracias por darme la oportunidad de entrar a cada uno de sus hogares. Hasta pronto, les habla Gloria Reyes Barros. Gracias. Gracias.